Dicen que el amor verdadero, mis queridos amigos, trasciende más allá de la muerte. Este es el caso de Laura, que a pesar de que su esposo murió hace pocos años, ella lo sigue recordando. ¿Y cómo lo recuerda? Entonando esas canciones, las que un día su compañero de vida la enamoró. Historias de este San Valentín. Chau. Así sentada en un banco en la calle Chile, en el Centro Histórico de Quito, y entonando su acordeón, encontramos a la señora Laura de 72 años, una mujer no vidente, que a pesar de haber perdido a su esposo hace tres años, ella aún recuerda a su compañero de vida. Sí, se le extraña, más que nada para los trabajos, y siempre íbamos los dos. Don Manuel también fue no vidente, él entonaba la guitarra, y fue su esposo por más de 42 años, con quien procreó tres hijos, Ella, con dolor por no contar ya con su compañía, nos comenta cómo la enamoró. Trató de conquistarme. ¿Cómo le conquistó? Dándome serenatas. Me sabía decir que le acepte, que está enamorado de mí, y yo le rechazaba, no, pero a mí lo que me gustaba de él después, le acepté, era por lo que él era trabajador. La ñatita fue la canción que la enamoró y que hizo que Doña Laura forme su hogar, que según nos relató, tuvo sus altos y bajos, pero todos superables. Por lo que a los enamorados y a las jóvenes parejas, en el día de San Valentín, les da un consejo. Ver los sentimientos de la persona, estudiarle bien, no, no, como es irse al apuro, así, porque se precipitan los chicos, ¿no? Con la canción Píllaro Viejo, que era la favorita de su esposo, ella vive sus días uno a la vez, para lograr seguir adelante sin su gran amor. En este día, 14 de febrero, les digo un feliz día para todos los enamorados, especialmente para Televisentro, para los empleados, camarógrafos y todo. Píllaro Viejo, tierra querida, donde mi vida terminará. Informó Patricia Aldaz.